La isla de la Cité, la tribu celta, Parisi, dio su nombre a la ciudad. En el entorno de lo que antiguamente constituía la isla de la Cité, había una serie de pequeñas islas que progresivamente, a través de los siglos, se fueron integrando a la isla. Chistetou desu, Pari, la isla de la Cité. Pari, su nombre es Pari, Pari, su nombre es Pari, Pari, su nombre es Pari, Pari, su nombre es Pari. Pari, Pari.